La novena sinfonía de Beethoven La novena sinfonía de Beethoven está escrita en cuatro movimientos una obra de una magnitud y una belleza sin precedentes en el mundo sinfónico y que tiene la particularidad que en su cuarto movimiento que es el último de los movimientos es coral donde participa toda la orquesta, cuatro solistas y coro con un gran poema de Schiller donde se habla de la libertad y de la alegría y de la unidad entre los seres humanos quisiera invitarlos a participar del gran concierto que será repetido dos veces el jueves 22 de noviembre y viernes 23 de noviembre a las 20 horas ambos conciertos de la novena sinfonía de Beethoven la novena sinfonía de Beethoven el libro de José la novena sinfonía de Beethoven el libro de San Rocío el libro de San Rocío el libro de San Rocío de Avenida de technological en polvo la noticia yverna sinfonía de Lithu OP la novena sinfonía de Santiago el libro de San de Rocío del Jorge con Nicolía lo danse el libro de San Rocío